El gobierno del estado interpuso denuncias penales en contra de ex servidores públicos de la administración estatal pasada que encabezó Jaime Bonilla Valdés por diversos delitos de corrupción. Rosina del Villar Casas, secretaria de la Función Pública, explicó durante la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar que se detectó un desvío de recursos por más de 90 millones de pesos en la Secretaría de Educación. La secretaria explicó que se gastaron más de 30 millones de pesos en la compra de uniformes escolares, cuando en ese tiempo no había clases por la pandemia del COVID-19. Detectamos un manejo de recursos, un desvío de recursos por más de 90 millones de pesos. Es unas compras que se hicieron de uniformes en tiempo de pandemia, cuando ni siquiera teníamos clases en las escuelas. 31 millones de pesos se compraron a un proveedor cuando la mercancía o los uniformes no se entregaron. Ese tema está en la Fiscalía General de la República porque es recurso federal el que se desvió. El otro caso se detectó también en la Secretaría de Educación con los mismos presuntos responsables, exfuncionarios de la administración pasada, en donde encontraron un desvío por más de 60 millones de pesos destinados a la compra de lavabos para escuelas. Es muy parecido. Los mismos PRs que están en el primer tema también participan en el segundo. La compra e instalación de lavabos en las escuelas. Más de 6 mil lavabos, donde tenemos un faltante de 3 mil 400 lavabos. Ahí son 66 millones de pesos. Y en el mismo sentido, involucradas 7 proveedores, 15 servidores públicos. Por su parte, el consejero jurídico del gobierno del estado, Juan José Pón Méndez, informó además que se presentaron 8 denuncias por diversos delitos a expersonal de la Secretaría de Salud por presuntamente haber adquirido medicamento por encima del valor real, así como por procesos de adjudicación directa de manera irregular. Entre los imputados está el exsecretario de Salud, Alonso Óscar N., que diariamente salía a cuadro para rendir un informe del COVID-19 en el estado. Nosotros consideramos que las denuncias presentadas acreditan los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso, ejercicio ilícito del servicio público y el delito de peculado. Las personas que están denunciadas son las personas relacionadas con la titularidad de IC Salud, insisto, por el periodo del 2021. Abarca también lo que son subdirecciones y diverso personal de las distintas áreas administrativas. De los otros denunciados en el área de la Secretaría de Salud está el exdirector general de Administración, el exjefe del Departamento de Recursos Materiales y el exdirector de Administración. En el tema de los uniformes y lavabos está señalado el exdirector de Planeación. Hemos detectado que diversas adquisiciones de manera directa son irregulares. Primero, porque las personas que lo llevaron a cabo, los ex servidores públicos que las realizaron, no contaban con facultades para ello. Sí, se ve que fue preparado porque participan cinco personas y se ve el procedimiento donde nadie verificó que entrara la mercancía. El pago se hizo muy rápido, así de emergencia, y casualmente estamos hablando de marzo, marzo ya para terminar la administración, cuando los niños no tenían clases. Para California Medios, con información de Kenya Rodríguez, Roberto Estrada.